¡Buenos días! ¿Cómo están mis corazones? Día sábado después de San Valentín, el primer sábado después de San Valentín, que es 14, 15, 16, ¿sí? Es día 16 de enero y ya me arreglé un poquito, no me hice gran cosa, nada más un delineado, y hay cositas sencillitas, aunque siento que me pasé de chapitas, ahorita me rebajo un poquito. Y si ven el labial así como que medio chimoltrufión o chupitos, es porque me estaba comiendo mi desayuno de siempre, bla, 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 el pan con el huevito y pues como tiene grasa se movió, pero como tenía flojera de ir por mi labial ahí arriba, dije así y ya me les voy a presentar. No vamos a hacer nada, el día de ahora mi esposo está lavando mi carro, pero él se tarda como unas 3, 4 horas lavando porque hasta el más mínimo detalle él le limpia, ya ven que es bien, 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 pues bien hecho el hombre. Así que yo voy a llevar ahorita a mis perritos a caminar, llegando me voy a ir a HomeGoods a ver si encuentro, es que quiero unos huevitos color así como pastel, pero voy a ir al que está, pues por allá, ya les iba a decir, que está, no está muy lejos, está como a 20 minutos de aquí de donde vivo y voy a ir para allá. Así que sí y mi esposo me dijo, ¿qué tal que si vamos al centro a tomarnos una copla? Copla, copa, bla, 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 y le digo, la verdad que no tengo ganas porque cuando los días están así nubladón, nubladones me dan más ganas de estar aquí en la casa, tomándome una copita de vino, viendo movies con mis perritos, ese es mi día bonito para mí, pero a lo mejor nos vamos mañana, no sé todavía. Ok, amigas, ya mucha habladera, que tengan un día precioso, bendecido y no me voy a hacer nada en el cabello, lo voy a dejar descansar un ratito, claro está cuando ya se seque, pum, chongo o fachosón, porque pues no puedo estar sin él y a ver si la otra semana, ahora sí voy a, voy a que me hagan más rayitos o me lo pongan más güero, porque vean, así como este tipo, quiero pero en todo el cabello y el shampoo que me mandaron de Octoly, amigas, de verdad que híjole, me lo deja bien suavecito y ya le llevo casi un cuarto de shampoo y ya les voy a decir cuál me gustó más, si el de alterna o este que me acaban de mandar, pero sí, estoy viendo cambios. Ok, ya me voy, bye. Miren mis tenis que me puse el día de ahora, los que me compré por 20 dólares, nada más que les tengo que quitar la etiqueta, no me vaya a ir así. Y como me puse esta sudadera que me mandaron, es de la ropa esa china y dice Big Kind, pues siento que le combinaron bien. Ay no, son bien latosos estos perrillas. La familia peluche somos. Miren, les voy a decir que cada quien tiene su lugar. Princess siempre se pone en la orilla derecha, a Oliver siempre lo van a ver en medio y mi pepito en la izquierda. No son mensos, ya saben. Miren gente cochina, qué barbaridad. Ahora, amigas, yo creo que voy a tener que quitar estos, yo creo que voy a tener que quitar los zapatos, ya me están lastimando de atrás. Llegamos a la casa, córrele, córrele ya. ¿Ven la patita de mi esposo? Por ahí ven las patitas. ¿Qué ven? Miren cómo me lastimó. Fregado tenis. Miren. Si se alcanza a ver. Y en los dos. Ay. Fui, fuego por ti. O sea, que alguien me explique. Acabamos de llegar y no me dejan en paz. Que alguien me diga qué es lo que está sucediendo. Quítense, quítense de aquí. Quítense ya. Déjeme en paz. Déjeme en paz. Déjame en paz tú también. Y tú también. Y tú también. Por eso estoy llena de pelos. Por eso estoy llena de pelos. ¿Eh? Por eso, por eso. No, ah, no. Déjale su ojo. Se lo está lambe y lambe y como se lo va a infectar. Déjala ya. No. No, Oliver. No. Oliver. Ok, amigas. Ahora estamos en el carro de mi esposo. Porque está lavando el mío, como les dije. Y se puso mi música. ¿Por qué? Qué raro. Ok. Vámonos. Y no puedo estar sin mis lentes. Porque, aunque está, no está nublado 100%, pero la re soblanita, pues todavía te hace que hagas esto. Aminosh. Me puse mi florecita. Porque ya casi me siento en primavera. Nos vemos. Ay, amigas. Se ve que va a estar lleno esto porque ni estacionamiento encontraba. ¿Cómo son las cosas? No he encontrado nada. Ya nos voy a ir a Ross y a Target y se acabó. Ya me regreso a la casa porque ya la tripa me está dando lata. Amigas, este trago no tiene mauser. Está deliciosísimo. Súper recomendado, eh. Este trago se los prometo. O sea, se los prometo. No tiene mauser. Es de pura pitaya. Se llama, ¿me estoy viendo? Se llamo, se llama Mango Dragon Fruit Tea. Ay, delicioso. Hasta me arrepentí de haberme pedido este tamaño y no el más grande. Ya me voy a la casa. No encontré absolutamente nada. Bueno, en Home Goods sí había, pero no así como que algo que diga, wow, si voy a pagar el precio ese. Así que no compré nada. Ya voy a la casita. Que a lo mejor mi esposo ya tiene hambre. Le hablé ahorita y dice que todavía no acaba de limpiar. Pero bueno, uh, bye. Les voy a mostrar qué limpiecito me dejó mi esposo mi carro. O sea, no le van a ver nada. Y ya va a llover. ¿Vean? O sea, de verdad, se pasa. En la casa pensando que mi esposo tenía hambre, pero estaba cansadito porque se pasó mucho tiempo limpiando mi coche. Y ahorita se está tomando una siesta. O sea, estoy viendo un video donde dicen que la, esta bolsa de Pochette Metis de Louis Vuitton ha tenido muchos, uh, con que muchos problemas y están llamando a todas las personas. Le están mandando emails a todas las personas que compraron esa del 2013 al 2015 porque, uh, les van a regresar el dinero. Hay algunas cositas ahí. Pero yo no me acuerdo en qué año compré la mía. Así que la voy a ir a revisar. Y si ustedes tienen, uh, esa bolsa y la compraron del 2013 al 2015, uh, pueden llevarla para... Lo que yo tengo entendido es que te regresan. No te regresan, pero la puedes cambiar por algo más dándote el precio de ahorita, aunque tú hayas pagado menos. Uh, si la quieres cambiar por otra cosa, uh, mejor vayan porque no les quiero echar el choro mareador, pero voy a ir a revisar la mía. Vamos a ver, a ver si le, ups, a ver si le puedo leer el código porque soy bien burra para eso. Yo vi que los problemas lo estaban teniendo de aquí, como que se estaba teniendo como que rajaditas, pero yo no veo nada. O en el glazing también como que tenía cositas, pero yo no veo nada. No sé cómo leer. A ver, esperen. No, la mía no tiene nada porque fue en el 2016 y le estaba a busque y busque, pero tiene aquí. Aquí es donde... Que con una mano no puedo. Aquí es donde tiene el código. De este lado. Es difícil de verlo, pero es del 2016, así que no problema con la mía. Ya nos vamos a comer. En nuestro día que podemos hacer trampa, escogimos gringos. Yo creo que es por los fregados chiles que nos gusta ir tanto. Vean cómo brilla este labial que me dio Gaby. Vean nada más esto. Y porque me lo merezco, una cervecita, arroz y frijolitos y mis flautas. Y mi esposo pidió nachos y una margarita. Y los chiles, los pueden ver por ahí. Buenos días, vinimos a este lugar que se llama DJ's y vamos a ver qué pedimos. Ojalá que sea algo de dieta. No se crean. Voy a comer algo saludable, pero no tanto. Miren qué bien me estoy portando agüita. Me pedí esta ensalada que nada más tenía 90 calorías. Pero no voy a comer el este y le voy a quitar el ranch. Le pusieron muy poquitito. Y ahorita les enseño qué pedí. Lo que pedí es el margarita. Pero está súper rico porque está bien crujiente. Y ahora sí, provechito. Tiene nada más 700 calorías esto. Amigas, viene a cambiar de volada mi labial. Ay, está súper frío y no me traje suetero. Amigas, llegamos desde hace rato de comer. Y les cuento que nos portamos bien porque mi esposo pidió la de pepperoni que les mostré. Pero estaba muy grasosa, así que la regresó. Ya no se la comió y nos comimos la que yo pedí entre los dos. Pero estuvo perfecto. Y luego de ahí fuimos al mall a comprar unas cositas que necesitaba. Nada más fui a dos tiendas en especial y chum, 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 vámonos. Y ahorita ya llegamos. El día está súper frío. Estaba lloviendo. Le digo a mi esposo, ¿qué tal? Que si va a nevar. Y me dice a la mejor, pero no creo. Y me voy a poner a limpiar porque mañana tengo que hacer muchos videos. Y es mañana cuando limpio. Ahí tengo ya mi ropa. Voy a estar acomodando, limpiando aquí, limpiando allá. Y les eché perfumito a mis bebés. Y vean a Oliver. Se siente mojado. ¿Qué haces, Oliver? ¿Ah? ¿Qué haces? Así que ese es el plan por ahora. Nada más me voy a tardar unas tres horas. Le hago así como si tuviera reloj. Unas tres horas más o menos y ya después me voy a poner. Tengo muchos vlogs atrasados. Y mañana como voy a hacer unos cuatro o cinco videos, tengo que acabar los videos. Puro trabajo el día de ahora. Pero bueno. Nada más quería ponerlas al corriente. ¿Creen que debería de vender esta bolsita que no ocupo? Pues yo creo que sí la voy a vender. Vean cómo brilla. Todo esto es Swarovski. Vean nada más esto. Es un clutch. Detrás no tiene. Detrás es así. Muy simple. Todo el aire de mis pulmones se va al aire. ¿Qué dije? Ya los estoy desinflando, amigas, porque pues ya no los vamos a ocupar. Pero siento feo porque me tardé un montón y se me fue medio pulmón ahí. Le he hecho un montón. Qué barbaridad. Ya casi termino. Ya limpié todito. Ya nada más me falta ese cachito que estoy viendo cochino. Ya limpié los muebles. Ya limpié la mesa. Bueno, todo, 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 todo. Amigas, como estuve cerrando, así como que mucho, muy apretados los ojos. Las pestañas se me quedaron atoradas aquí en el párpado. Y yo creo que las traigo todas así levantadas. Ya me cansé. No puedo creer que haya hecho esto en domingo. Pero ya estoy libre toda la otra semana. Ya nada más, no crean que nada más limpio un día. A lo que me refiero es que ya lo más fuerte ya lo hice. Y ya después nada más limpio las persianas, las orellitas, detallitos aquí, detallitos allá. Y ya voy a meter a mis perritos porque no me dejan, no me dejan. Y ya les voy a dar de comer. Amigas, ya me dio hambre porque no comí bien. Me voy a hacer una ensalada. Esto ya ni tiene. Se lo voy a echar a mi ensalada. Me voy a hacer una ensaladita. Y no me he comido mi manzana. Ahorita me la voy a echar. Me voy a hacer una ensaladita de pura espinaca. Porque no tengo lechuga. Pero ahorita les voy a enseñar qué ensalada me voy a preparar. Esta es mi ensalada. No creo que me la cabe. Es muchísimo pero puedo guardar la mitad para mañana. Y es mejor que una hamburguesa o las flautas. Esto es un poquito más nutritivo. Y está delicioso. Esta es mi ensalada número uno. Así que es muy muy fácil de hacerla. Déjenme disfrutarla. Aunque se me antojó algo picocito. Ah, ya sé que me faltó. Le voy a poner un montón para que ese metabolismo trabaje chulo. Lo que va a trabajar chulo va a ser mi úlcera. No, no tengo úlcera. Oh my God, esto se ve súper rico. Y una botellita de agua. Y no necesitamos nada más en esta. Y no necesitamos nada más en esta. ¡Gracias!